E-E-E-E-M-A E-E-E-M-A Estamos en el barrio, estamos todos con los ojos tomados Estamos fumando, y no me olviden porque sigo fumando Estamos en el barrio, estamos todos con los ojos tomados Estamos fumando, y no me olviden porque sigo fumando Tranquilo en el barrio forjando uno de los verdes Estoy disfrutando con mis homies, siempre traemos buen ambiente Con morritas y estos locos que siempre andan bien pendientes Pues no faltan los castrosos que se latan de valientes Cocino buena mierda, soy experto en la materia Y si me busca me encuentra, así que no pique la cresta Si se trata de una nena en corto, tire la llamada Que aquí seguimos la fiesta todita la madrugada Claro, aquí nadie se aparta, en corto se junta la banda Y se hacen las guamas, de lunes a domingo, de a diario le brinco No soy millonario pero me divierto un chingo Y sigo en lo mismo, malandreando el barrio Aunque el vecino se enoje por las pintas que le he dado Que hoy soy muy calmado, pero con cuidado Que si me traiciona también sale lastimado Cuando 13 dicen hermanos, y esos mismos me han fallado Me dejan decepcionado, pero se quedan borrados Siento el corazón que explota, cuando estoy con mi flota Y eso en corto se nota, que si son reales Pues si ocupo paro, siempre firme, siempre leales Nunca me han dejado abajo, apoyado siempre he estado Mi segunda family, claro ha sido el barrio Y eso es lo que me ha gustado Por eso soy de las calles, siempre firme, siempre leales Si, siempre firme, siempre leales En el barrio sigo firme con todos mis camaradas Con las jainas en el barrio y unas chelas bien heladas Represento hogares y veces, ese es mi terreno Siempre a la deriva, se me eleva el flow cuando subo a la tarima Vamos para arriba, con toda la clica Representando al barrio, soy hijo de la calle Escribo otro tema en la madrugada Él dice que en el mapa, el barrio en la casa Escribo otro tema desde la casa Para toda la raza Desde San Gricho, para todo el mundo Hogares sobre los en el mapa, perro Estamos en el barrio, yeah Estamos todos con los ojos tumbados Estamos fumando, yeah Y no me olviden porque sigo zumbando Estamos en el barrio, yeah Estamos todos con los ojos tumbados Estamos fumando, yeah Y no me olviden porque sigo zumbando Yeah, ya se la sabe Hogares 13, es el D-6 Y el Sanz, yo Es el muso y los controles, ya se la sabe Sanz, yo Es el muso y los controles, ya se la sabe